Bienvenidos a La Liga del Código, un podcast de developers para developers. En este episodio número 73, estaremos probando un formato nuevo, donde tomaremos situaciones que le han pasado a ustedes y daremos nuestro punto de vista al respecto. Disfruten. Hola a todos, a un episodio más de La Liga del Código. El día de hoy venimos con un formato un poco diferente. Es un formato que hace tiempo queríamos intentar, pero ahora se alinearon los planetas y podemos hacerlo. Este formato es más bien de preguntas y respuestas. Ustedes nos preguntan y nosotros respondemos. Si tienen alguna pregunta, déjenla en nuestros comentarios. Nosotros creamos un formulario donde ustedes pueden dejar sus preguntas. De hecho, ya recibimos las primeras dos preguntas y estas son las que vamos a utilizar para responder en este episodio. Súper. Por aquí tengo la primera, Germán. La hace de manera anónima y dice, Hola muchachos de La Liga del Código. Les escribo porque tengo la siguiente situación y me gustaría escuchar su opinión al respecto. Desde hace un tiempo trabajo como ingeniero de software en una empresa donde el software no es su business. Por esta razón, el área de desarrollo es pequeña. Prácticamente estoy encargado de todo. Inicialmente me sentía cómodo porque sentía un alto grado de independencia. Sin embargo, desde hace un tiempo siento que es muy difícil mejorar mis skills como programador sin coaching, feedback y otras actividades que se hacen entre programadores como Pay Programming. ¿Qué harían ustedes en este caso? Esa pregunta está súper interesante. Muy, muy buena. Y creo que es algo donde todos o casi todos en algún momento de nuestra carrera nos vemos en una situación similar. Winner, ¿qué tú le dirías a él? Yo quizá puedo compartir mi experiencia en una situación muy similar y muy probablemente mi sugerencia sería lo mismo que yo hice. Bueno, a mí me pasó que yo entré a una empresa sustituyendo al único desarrollador que había en la empresa. O sea que yo me convertiría también en el único desarrollador de la empresa. Desde el punto de vista de los dueños de la empresa, la empresa no era de software para nada. Pero en realidad, sin el software, yo no tenía ningún producto ni ninguna empresa. O sea que por el otro lado, era totalmente software. Era una fintech en este caso. Así que era finanzas y software. El punto es que yo estuve en la empresa por alrededor de dos años, trabajando totalmente solo. Ya yo tenía un software que estaba, digamos que un 40-50% desarrollado. Pero hay muchísimos otros features que querían agregar. Y también obviamente el mantenimiento de la misma. La forma como estaba desarrollado el software, también ya tenía una tecnología que era un poquito vieja. Estaban utilizando webforms en ese momento, cuando ya NBC tenía varios años mateando en el mundo de .NET. Y bueno, realmente en un principio para mí fue una muy, muy, muy buena experiencia. Porque fue la primera vez que comencé a trabajar con desarrollo web. Yo aprendí muchísimo. Pero igual que la persona que hace la pregunta, llegó un momento donde ya yo me sentía estancado. Ya yo no podía aprender más por mí mismo. Y tampoco había tenido experiencia de trabajar en un equipo con diferentes desarrolladores. Algunos que sean con más experiencia que yo, otros con menos experiencia que yo. Nunca había tenido esa experiencia. Así que yo comencé a buscar otra empresa donde yo pudiera obtener esa experiencia. Por ejemplo, alguna de las cosas que yo no tenía en ese momento, inclusive, que yo fui desarrollando poco a poco en esta misma empresa, fue cosas como tener Git, por ejemplo. Yo lo puse en el sistema de nosotros, pero al final del día también como que no tenía esa experiencia de utilizar Git con otras personas. Al final era yo, básicamente yo tirando a máster todo lo que estaba haciendo. Porque ¿para qué yo iba a crear un branch si no necesariamente iba a tener conflicto con nadie? Quizás hay razones por las cuales sí, pero you know what I mean. El punto es que yo hice eso mismo. Después de dos años y medio, más o menos, busqué una empresa donde sí había un equipo de desarrolladores. Era un equipo pequeño, eran tres, cuatro personas. Y obtuve esa experiencia de trabajar en equipo, de peer programming, de tener personas con mucha más experiencia que yo. Aprendí un stack muy familiar, pero un poquito más avanzado o más reciente. Y lo que pasó después también es como que la empresa donde yo estaba anteriormente me necesitó una vez más, pero ya yo vine con una mentalidad diferente. Al momento que yo recibí la propuesta de ellos, alrededor de cuatro o cinco meses después de trabajar en la otra empresa, lo primero que yo dije fue chévere, yo soporto volver a la empresa, pero necesitamos crear un equipo. Ustedes tienen que cambiar la mentalidad de que esto es una empresa de finanzas, esto es una fintech, esto necesita mucho software. Y necesitamos un equipo mucho más grande que una sola persona para poder hacer el trabajo que se necesita hacer. Yo volví a la empresa y después de ahí entonces yo me encargué como de crear el equipo. Yo contraté tres personas más y duramos, yo duré ahí después como tres o cuatro años más trabajando para la empresa. Y fue muchísimo mejor porque ya yo tenía mucho más conocimiento de trabajar en equipo y luego pude también tener la experiencia de manejar un equipo, lo cual fue fantástico. Entonces, en resumen, mi sugerencia sería desde la empresa, si existe la posibilidad, tratar de crear un equipo porque definitivamente la experiencia de trabajar con diferentes personas en un mismo proyecto es totalmente necesaria para el desarrollo de software y para tu carrera per se, tus skills. y si no es posible entonces, pues por un momento tratar de conseguir otra empresa que te pueda dar esa experiencia. Tú sabes que tú dijiste algo que me llamó mucho la atención, que por lo menos en tu experiencia, la empresa no era una empresa de software, pero el software sí era como el núcleo de la empresa. O sea, la ayudaba de una forma en que sin el software no existe la empresa. Yo me atrevo, o sea, no conozco la situación de esa persona, o sea, me gustaría abundar un poco más ahí, pero yo me atrevo a decir que esa persona tiene que estar en una situación similar porque al final del día, un software que no está de cara a los clientes, quiere decir que está en la parte de atrás automatizando procesos, está mejorando, digamos, los tiempos de ejecución de algunas cosas. O sea, que definitivamente esa persona quizá no ve como que los clientes de esa empresa acceden al software, pero no se está dando cuenta que el software sí es parte de la empresa y que él tiene clientes como tal que son los demás empleados que la utilizan. Entonces, sí quizá un cambio de mentalidad ahí también lo puede ayudar en ese sentido. O sea, como ver a sus compañeros de trabajo como clientes y él entonces tratarlo como tal. Yo diría eso. Tomás, ¿qué? ¿Tú alguna vez has tenido una situación similar que tú también puedas comentar ahí? Sí. En mi caso, cuando estaba como consultor, consultor al fin, a ti te toca desenvolverte prácticamente de manera individual en ciertos momentos. No digo que eso era lo general. Pero habían tareas y software y tecnologías y aplicaciones que yo tenía que desarrollarla y prácticamente era yo solo. Entonces, algo que me ayudó mucho a yo mantenerme al día, como a poder estar al tanto de las tecnologías que se utilizaban nuevas, era que me apoyaba mucho en los proyectos personales y en las comunidades y en los amigos que también desarrollaban y cualquier cosa que ellos estuvieran haciendo. Ahí yo quería por lo menos ver qué estaban haciendo, cómo lo hacían y eso para aprender de ellos. No tenía que ser muy cuesta arriba y hay que tener mucha fuerza de voluntad para sacar de tu tiempo libre, para tú dedicarte a aprender cosas nuevas, pero vale la pena. Y también en mi caso me sirvió mucho para apreciar más o darle más peso cuando estuviera buscando trabajo el hecho de la calidad del equipo en el que yo iba a trabajar. Así que yo creo que sí que es muy importante en el equipo donde tú estás para desarrollarte como developer. Y si tú no tienes la oportunidad de hacer crecer el equipo, como bien mencionó Wiener, que también es una posibilidad, porque juntos tú puedes crecer en grupo, aunque ellos sean más junior que tú y a ti te pongan como responsable. Es una buena opción trabajar en un proyecto fuera del trabajo. Eso te va a abrir mucha, te va a dar muchas ideas de cosas que tú puedas hacer dentro del trabajo. Sí, mira, yo también tuve una experiencia similar, de hecho dos. Y una de esas fue tal cual. O sea, yo entré en una empresa donde, aunque habían dos desarrolladores, había un desarrollador que trabajaba con sus lenguajes totalmente como en un dominio y área de negocio, y yo trabajaba en totalmente otro dominio, otro lenguaje, otra área de negocio. Lo más que nosotros hacíamos en conjunto era que mi aplicación leía data que él ponía en su base de datos. Y para una parte. Entonces, sí, por ejemplo, yo podía consultarlo y decirle como que, hey, mira, necesito leer tal cosa. Y él me podía decir como, mira, para tú obtener esa data, a esto y lo otro. Esa era como la única ayuda que yo tenía. Pero al no trabajar en conjunto y en equipos, no existía metodología, no existía proceso de software, no existía nada. O sea, yo entré con un codebase que, siéndole franco, era mucho código espagueti. Y así era, imagínense, era un PHP y era un PHP donde se hacía todo en ese solo archivo. O sea, se hacía la base de datos, se hacía lógica de negocio, se imprimía HTML, luego se imprimía JavaScript. O sea, era todo así, convoluto, todo como junto y difícil de leer. ¿Qué cosas yo sí me acuerdo que pensaba en ese momento? O sea, yo hacía mucho énfasis de que, aunque yo no lo sabía todo, nadie nace sabiendo todo. O sea, podemos aprender, podemos mejorar. ¿Qué me ayudó a mí en ese momento? A mí me ayudó muchísimo los cursos online, me ayudó muchísimo. Lo otro que me ayudó muchísimo fueron los meetups. Ahí yo conocí a personas que luego eventualmente, similar a lo que decía Tomás, yo hacía un side project, él hacía un side project, nos hacíamos code review el uno al otro. Y como que poco a poco íbamos mejorando. Y lo tercero, que sí les recomendaría a alguien en una situación similar, es que se involucre un poco con open source. No estoy diciendo que le dedique su vida a open source, pero sí que busque un proyecto que hasta utilice en su día a día. Por decir, tú utiliza React, tú utiliza, no sé, cualquier otro framework o proyecto. Ve a su GitHub, encuentra un issue fácil, trata de resolverlo, y ellos mismos te van a hacer code review. Entonces tú vas a tener como ese feedback de, ok, escribí código, creé un branch, lo envié, me lo declinaron o me lo aceptaron. O sea, como que todo el life cycle del software. Pero sí, o sea, es una situación, no me atrevo a decir difícil, pero depende mucho de la perspectiva que la persona tenga. Tú lo puedes ver como algo de crecimiento. Porque sí es importante que tú sepas que ese tipo de libertad e independencia, tú solo lo vas a encontrar en empresas medianas y pequeñas. Desde que tú entres en una empresa grande, todo se vuelve burocracia, crear un feature no es tan fácil. Proponer un feature va por todo un proceso de personas. Y entonces como que también se pierde un poco de esa magia de creatividad que tiene el software. Entonces, no es diciéndote que no opte por una empresa grande en el futuro, nada de eso. Sino que aprecia también el momento donde tú estás para poder experimentar. Experimentar con tecnologías y experimentar con diferentes procesos y algoritmos. Tú sabes que una cosa más, Germán, que cuando tú estás trabajando solo, no lo aprecias. Es que tú no tienes rituales. Entonces, cuando tú estás trabajando en un equipo, ya hay que hacer un planning, hay que hacer un grooming, hay que tener sprints y hay stand-ups y cosas. Si tú estás solo, algo que también sería buena idea es darle una miradita. Por ejemplo, a cómo se trabaja Agile y tratar de llevar los rituales a que sea de manera propia para acostumbrarse a organizar los problemas, a digerirlos en el proceso de grooming y hacer un planning, a hacer un sprint cada cierto tiempo, sea de una o dos semanas. Y así, es buena idea. Tú sabes también, ahora que tú mencionas eso, hacerte un code review a ti mismo vale muchísimo la pena. O sea, muchas veces cuando yo estoy escribiendo código, estoy, qué sé yo, estoy concentrado, resuelvo el feature, escribo test, todo pasa, lo mando a code review. Y antes de asignarlo a alguien, yo digo como que, ok, si este código me lo mandó otra gente, déjame yo hacer el code review. Y yo mismo haciendo el code review, yo digo, ok, esto no está muy bien, cambiemos esto, abstraigamos esto, que lo estoy repitiendo otra vez. O sea, como que permítete también ser autocrítico. Permítete tú como que mirar tu código y permítete mejorarlo. O sea, y otra cosa que te digo, personalmente yo nunca encuentro que el código está perfecto. Siempre hay cosas que le puedo hacer, siempre hay cosas. Entonces, hay también como que encontrar ese balance entre velocidad y graph. Hay que hacer review de su código, aunque estemos en un equipo. Eso es importante. Quizá la razón por la cual el equipo de software, desde la empresa donde trabajas ahora mismo, es pequeño. Es porque quizá, desde el punto de vista de los dueños de la empresa o la parte administrativa de la empresa, entienden que el software no es tan importante para la empresa. Y quizá tú tratar de cambiar la mentalidad de ellos con respecto a eso, haciéndole entender la importancia que tiene el software para el negocio de ellos, puede cambiar de manera drástica. Esa es mi mentalidad y probablemente darte la oportunidad de crecer el equipo. Entonces, quizá ello, alguna de las sugerencias que hemos dicho ahora es, tú puedes buscar otra empresa donde tú tengas esa posibilidad de tener un equipo. Tú puedes hacer open source. Tú puedes también participar en meetups. Tú puedes tener tus propios proyectos personales. Pero otra también puede ser, trata de convencer a la empresa de que el software es importante, de que sin el software que tú estás trabajando, el negocio no existe y que se necesita más personal para poder hacer que ese software realmente pueda crecer el negocio. Eso, eso es clave. Tú sabes que muchas veces, volviendo a esa idea de que quizá esa persona entiende como que el software no es tan parte de su empresa, si esa persona quizá hace benchmark de como que, ok, tal proceso toma este tiempo. Si yo hago aquella optimización, si agrego otro índice en la base de datos, o si examino, o sea, no sé, si cambio la arquitectura tal, porque tienes independencia, tienes libertad, y nota una mejora grande, él pudiera luego con esta mejora vendérsela al management, a la gerencia, digamos, de esta empresa. Pero sí, todos esos tips que te dice Wiener son esenciales y yo entiendo que a eso lo único que le agregaría serían cursos, libros, y cosas como de conocimiento que ya esté como totalmente direccionado a algo que tú quieras aprender en específico. Bueno, muchachos, pasemos a la siguiente pregunta. Wiener, ¿te gustaría leer la otra pregunta? Sí, claro, cómo no. La siguiente pregunta nos la envía Lizaldo Jiménez, desde Barcelona, España. Dice, Hola, Liga del Código. Desde hace tiempo, vengo dando pasos para desarrollar una aplicación. Ya que esta aplicación es a cuenta propia, que la estoy haciendo, con la intención de no hacer overengineering y no complicar las cosas más de la cuenta, me he limitado en consideraciones de escalabilidad y resiliencia de la aplicación. Sin embargo, aspiro a entregar un producto que sea bastante profesional. ¿Cuál sería su estrategia para lograr hacer un producto world class sin sobrecomplicar la aplicación? Yo tengo, o sea, antes de contestar la pregunta, yo quisiera que hagamos un poquito de énfasis en el tema de escalabilidad y resiliencia. Simplemente esta persona está tratando de crear una aplicación no solo que tenga una alta calidad, sino también que pueda escalar. Es en términos sencillos. Algo que yo diría aquí, por el cual yo quise detenerme, es que, por lo menos yo pienso que muchas veces, si el software todavía no tiene una necesidad, muchas veces la tratamos de cubrir porque sabemos que en el futuro pudiera pasar a que la tiene hoy mismo y tenemos que solucionar ese problema. Creo que también lo menciona con el tema de overengineering. Y sí, esta pregunta está súper interesante. Tomás, ¿qué tú le dirías a él? Yo diría que al final todas las aplicaciones world class terminan siendo complicadas, pero no fue que iniciaron complicadas. Como bien Germán mencionó, inicialmente trata de resolver, de hacer los features que le dan más valor a la aplicación y según vaya creciendo la demanda, tú vas haciendo los refactoring de lugar. ¿Qué cosas yo entiendo que serían buenos approach? Si yo fuera a empezar una aplicación ahora desde cero y la proyecto que sea una aplicación grande, tal vez trataré de hacer algo un poquito más, trataré de hacerlo lo más serverless posible para que la demanda, por lo menos el tema de la escalabilidad, tenga esa espina dorsal resuelta por el cloud provider. Si yo empiezo a hacer aplicaciones desde allá y empiezo a utilizar Lambda, en vez de hacer un proyecto, un backend gigante, empiezo a usar un montón de Lambda y ellas se van a ir triggeriando según yo la vaya llamando. Aunque parece un poco complicado, no es tan difícil de hacer, empezar con Lambda y entonces eso hace que tú, por lo menos tu backend, si es serverless, depende de tu cloud provider, es decir, tú tienes la fuerza de Amazon detrás de ti y no tuviste que hacer una solución muy complicada desde el principio. Todo depende del negocio y de la aplicación que tú estás haciendo. Si la complejidad de tu aplicación te permite empezar así con Lambda, diría que sería por lo menos mi approach. La mayoría de las veces que nosotros hacemos un programa, un software, es solucionar un problema específico, un problema que tenemos nosotros, un problema que tienen otras personas o un problema que vemos en la sociedad y queremos dar una solución que sea un poquito más automatizada, que sea más cómoda o que sea escalable. Muchas veces nosotros, como ingenieros, nos fixiamos mucho en la solución, en el software per se y a veces nos olvidamos de cuál es el goal, que es solucionar un problema. Entonces, antes de yo quizá involucrarme en el software per se, yo pensaría cuáles son las diferentes formas en las cuales yo puedo solucionar este problema antes de ni siquiera empezar a escribir una línea de código. Quizá el problema tú puedes solucionarlo con un Google Docs, quizá el problema tú puedes solucionarlo con una cuenta de Twitter o lo que sea, sin importa cuál sea el problema que estamos hablando ahora mismo. Pero quizá hay otras formas que tú puedes solucionar el problema, quizá en una escala un poquito más pequeña, sin ni siquiera tirar una línea de código. Luego de que tú entonces logras entender de que realmente la solución que tú estás proponiendo para este problema funciona y que la gente está interesada en un producto similar a lo que tú estás vendiendo, entonces nos vamos en lo que es el software per se. y de igual forma, creo que él mencionó en la pregunta lo del MVP, lo ideal al principio sería hacer un MVP del software para tratar de solucionar el problema y no irnos en una solución demasiado complicada. Yo diría que lo ideal sería empieza con el conocimiento que tú ya tienes y sin importar si es como Google lo hace o Facebook lo hace, trata de entregar una solución que resuelva el problema que tú tienes, aunque más adelante tú puedas iterar sobre la misma y hacerla mucho mejor, tanto con respecto al software como con respecto a los features y cosas que tiene el software que tú creaste para solucionar el problema. Y poco a poco tú te vas dando cuenta que al final del día el software no tiene un ciclo de vida limitado en el sentido de que tú nunca terminas tu aplicación, al final tú siempre estás iterando sobre el código que tú estás haciendo, tú siempre estás iterando sobre los features que tienes tu aplicación y tú siempre vas a tener muchísimas cosas que mejorar y hacer. Germán ha mencionado al principio que el código que él escribe él nunca entiende que está perfecto, siempre hay otras muchas cosas que se pueden hacer. Eso me acuerda mucho a mi esposa que es diseñadora y cada vez que ella tiene un diseño ella se va en una pixel perfect tratando de hacer el mejor diseño pero cada vez que llega a un diseño que es muy bueno ella dice no, tú puedes ser diferente y empieza de cero a veces. Y sí, es muy bueno ver las cosas que tú puedes mejorar el diseño pero también tú tienes que llegar a un punto donde tú dices esto es good enough, esto es suficiente para yo entregar una solución al problema que tengo actualmente y más adelante yo puedo iterar sobre esto. Lo que quiero decir con todo esto es trata de no fijarte demasiado, de no estar demasiado concentrado en el software per se, sino de que lo que tú estás haciendo resuelve un problema y trata de utilizar los conocimientos que tú ya tienes mientras tú vas agregando más conocimiento mientras tú estudias, haces cursos, lees blogs, lees libros y lo que sea que después de ese conocimiento tú puedes agregarlo a tu solución pero mientras tanto resuelve el problema con el conocimiento que tú tienes. No te enfoques demasiado en si es una aplicación al estilo Google o lo que sea. Resuelve. Tú sabes que yo creo que mi respuesta tiene dos partes y literal toca en la misma cosa que ustedes están diciendo. Yo entiendo que un sistema que escala no es solo el software, digamos también está el diseño del sistema per se, pero más que eso hay, Tomás mencionó algo que era que que algo que para que algo una aplicación no nace compleja, o sea se va haciendo compleja con el tiempo, digamos. Entonces hay una en diseño de sistemas existe un autor llamado John Gall que creo la ley de Gall que la ley de Gall yo la escuché cuando estábamos en la universidad por primera vez y se me grabó que en esencia dice que un sistema complejo que funciona nace de un sistema simple que funciona, nunca es al revés. Y también dice que un diseño que es complejo desde el inicio no va a funcionar y habría que rediseñarlo desde el principio. dígase que muchas veces pensamos en escalabilidad y resiliencia como cosa que en nuestra aplicación tiene que ser un must, cosa que en nuestra aplicación tiene que ser del día uno, pero similar a lo que decía Wiener y si estás resolviendo el problema equivocado, dígase que diseñaste toda una solución compleja y escalable bajo la asunción incorrecta, o sea no hay clientes que anden buscando ese tipo de producto. Ahora bien, volviendo a lo que decía Wiener, si tú quieres un MVP, si tú quieres algo simple que luego empiece a evolucionar como lo que comentaba Tomás y se vuelve algo complejo, ya eso es otra cosa. Yo siempre pienso como que tratar de no resolver un problema que no tengo al día de hoy, eso me lo decía mi esposa mucho y como que se me ha quedado. Y lo otro es que bueno, dos cosas. Lo primero es que en empresas que yo he trabajado que hacen mucho dinero yo me atrevo a decirte que el código no es ni el más escalable ni el más resiliente. Eso no quiere decir que haya que ser así para ser una empresa grande, sino que lo que quiere decir es que no te debería detener ese tipo de problema. Y por último, me acuerdo, había un curso una vez que yo estaba haciendo donde el curso la persona me iba a enseñar sobre test TDD en ese momento y de la forma que me iba a enseñar era creando un proyecto. Dígase que los videocursos eran haciendo un proyecto desde cero. Ahí me llamó mucho la atención. En el primero o segundo video el autor dijo normalmente cuando empezamos un proyecto lo empezamos a ver como toda esta estructura que va a tener todos estos módulos, dígase autenticación, un API, va a tener luego facturación y como todas estas cosas que empezamos a hacer antes de empezar a hacer la parte que resuelve el verdadero problema. Y él decía, ese no es el approach que a mí me gusta hacer. Yo lo hago desde lo que resuelve el problema hacia afuera. Y desde ese día yo como que he cambiado mucho la forma de ver el software. Y donde más entendí lo que esa persona hizo es que tú te ahorras mucho tiempo cuando tú lo haces de esa forma. Dígase, si yo tengo una aplicación que es para hacer podcast, yo puedo empezar por la parte de autenticación y luego cada vez que vaya a hacer un feature tengo yo entonces que en mi servidor local autenticarme y como que ching a ching voy perdiendo segundo. Mientras que si yo empiezo por no, tú vas a subir un audio y ese audio te va a generar el XML, el RSS feed que necesita Spotify. O sea, si empiezo por ahí estoy no solo ahorrando tiempo sino solucionando el problema en real. Ya luego que mi aplicación necesita escalabilidad porque lo pide, oye, es un buen problema que tenés siéndote franco. Entonces, ahí creo que va a aparecer la solución. Sí, eso es lo que pienso. Tú sabes que quisiera agregar a esta persona le hicimos un follow-up a esta pregunta y uno de los puntos dentro del follow-up él dice sé que muchas veces dicen haz un MVP pero hoy en día comparamos con los demás. O sea, si la app no es atractiva visualmente impactaría o no la introducción al mercado. Yo te diría en lo personal si tu miedo o sí, vamos a decirlo así, si tu miedo con esta aplicación que estás haciendo es qué tanto impacto tendrá en el mercado en la parte visual que tan bien se ve, que tan fluida se ve, no tengas miedo a apoyarte en profesionales en el área. Hay muchísimas páginas que tienen muchísimos buenos diseñadores que te pueden hacer trabajos en modalidad de iguala y tú te puedes apoyar de ellos ya sea para que te haga parte del diseño de la aplicación o para que te dé feedback de tu diseño actual y tú mismo lo pulas y tú tienes esa vena de diseñador dentro de ti. Entonces, el código, no solamente aquí estamos hablando de que el código tiene que ser nítido, sino de que la aplicación se vea bien como tú mencionaste. Entonces, haz tu MVP y luego apóyate de personas con más expertise en la parte visual. Igual, ahora que lo pienso también lo puedo hacer para la parte del código. No, y algo que lo que tú dices, si tú quizás no tienes el capital para hacer algo así, existen plataformas que te venden templates, que tienen muy buen diseño, que tienen muy buen ya como componentes que tú puedes reutilizar en tu aplicación. Sí, también yo creo que todo es un balance porque también quiero resaltar que no te estamos diciendo ve y a un tollo de código y resuelve el problema, no necesariamente. Haz tu mejor trabajo, pero tampoco te enfoque en que sea perfecto. pero también hay un balance entre qué tan lejos yo debo llegar con mi desarrollo a que la aplicación esté lo suficientemente buena para yo lanzarla al mercado. Y vuelvo a repetir que es un balance porque me pasó en una de las empresas donde yo trabajé que el producto en el cual yo trabajaba duró un desarrollo. Yo duré en la empresa solamente como seis meses, pero el producto antes de yo entrar ya tenía como tres años en desarrollo y después de yo irme duró como tres años más en desarrollo y nunca salió el mercado. Y era un producto que resolvía un problema muy bueno y muchas personas estaban necesitando esa solución. Inclusive, en el proceso de desarrollo de esa aplicación otros productos salieron resolviendo necesidades parecidas y le fue muy bien. Pero el dueño del producto entendía que el producto todavía no estaba perfecto para lanzarlo a la mano de los clientes. Entonces, es un balance. Trata de no tener algo tan perfecto que nunca salga, pero tampoco tan malo que te pueda hacer que no sea beneficioso para tu producto. Dice mucho que done is better than perfect, ¿verdad? Sí, sí. Como que listo es mejor que perfecto. Exacto. Pero tú sabes, a eso yo le agregaría dos cosas. Hay una frase del creador de LinkedIn que él dijo que si la primera versión de tu producto no te avergüenza, tú lanzaste demasiado tarde. Y eso es algo como que cuando tú le das cinco minutos y tú lo piensas, tú dices como que oye, esto es más complejo que nada más decir eso. Y lo segundo que agregaría a eso es que hay una empresa que se llamaba Atery Seven Signals, por lo menos cuando lanzó este libro. Y al día de hoy se llama Basecamp, que son los creadores del software Basecamp. El libro se llama Getting Real y en sí detalla como las cosas, es un libro de muy fácil lectura, detalla las cosas que ellos hicieron para poder lanzar su primera versión de software. Y te da como, no pasos, pero sí como que te aclara mucha duda antes de tu hacer una primera versión de un software. Hay un capítulo que el título del capítulo es como no ha, es mejor hacer un producto, perdón, el título, el título del capítulo es es mejor hacer medio producto que un producto por mitad. dígase que a veces queremos agregar tantas cosas que nuestro producto termina siendo por mitad. Dígase, tiene 20 features pero ningún feature funciona completo. Ahora bien, tú puedes hacer medio producto. Dígase, tu última versión quiere tener 10 features. Ok, concéntrate en los dos features que tú entiendes que más valor dan. Entonces, construye esos dos features. Al día de hoy tú tendrías medio producto, no un producto por mitad. porque tú tendrías dos features que están completos y que están listos para ser utilizados. Eso en realidad se me agradó mucho de ese libro y de hecho te lo recomendaría dado el momento en que tú estás actualmente con tu software. Sabe que, Germán, ahora que lo mencionas, creo que valdría la pena mencionarte la historia de nosotros cuando estábamos desarrollando el juego de Werewolves. Hay un juego de cartas que se llama Werewolves parecido a Mafia y nosotros lo jugábamos mucho. El punto es que para preparar el juego hay que hacer como una especie de cálculo donde tú consideras cuántas personas hay en el juego y cuáles son los roles que tú puedes agregar dentro del juego para que el juego quede balanceado. Se llama balanceado cuando tú tienes una cantidad adecuada de enemigos y aliados ¿verdad? El punto es que ese proceso que era tedioso para nosotros nosotros dijimos tú sabes que nosotros deberíamos automatizar eso y nosotros empezamos a hacer una aplicación de consola que tú simplemente le pasabas la cantidad de jugadores que tenía y las cartas que tenías disponible y él te decía mira esto puede ser un juego. Pero quizá vale destacar también que la idea inicial o el objetivo final que nosotros teníamos con respecto a esta automatización del proceso de jugar World War era tener una aplicación móvil donde no necesitáramos las cartas para jugar donde todo el mundo tuviera lo que necesita en la aplicación donde pudiéramos automatizar la parte del moderador y un reguero de features que nosotros nos imaginábamos que iba a tener la aplicación pero antes de llegar ahí empezamos con una aplicación de consola. Con una aplicación de consola es correcto. Entonces luego de que nosotros teníamos esa aplicación de consola totalmente funcional pasamos a tener una aplicación web porque ya era muy incómodo cada vez que yo iba a hacer el juego decir déjame prender la computadora abrir la aplicación ponerla a correr que pasó varias veces que pasó varias veces y que qué es lo que está haciendo esta en la computadora muchacho reparte el punto de que luego lo que hicimos fue que le hicimos una interfaz gráfica a esta aplicación y la teníamos web entonces ya era mucho más cómodo desde el celular decir ok ya vamos tengo tantas personas y tenemos estas cartas hicimos de hecho como plantillas para juegos ok esta plantilla nos gustó y aquella 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 y posteriormente pasamos a tener una aplicación móvil que te repartía las cartas y ahí nosotros logramos independizarnos de las cartas físicas lo cual era una ventaja chévere y nada y salgando la segunda versión de la aplicación móvil que era que incluía las features como como votar y qué otra cosa bueno votar y algunos roles especiales que iban a funcionar solamente dentro de este ambiente digital me desvié un poco y empecé a diseñarlo con personajes y un escenario y cosas y bueno y en eso es que estamos ahora mismo pero como te como te recomiendan los muchachos es mejor ir hacer el feature que solucione el problema y luego tuiteras sobre eso creo que esa es la lección más valiosa de este proceso estoy totalmente de acuerdo algo que iba a agregar que era muy similar a eso una vez discutiendo con un compañero él iba a lanzar una aplicación y él estaba enfocado en que su aplicación desde el día cero su arquitectura iba a ser microservicios que iba a estar montado en un docker que iba a usar Kubernetes y toda una serie como de de complejidades y complicaciones que al final pasaron como 6, 7 meses después y volvimos a hablar del tema y él me dijo que soltó eso y que volvió a la idea de tener un monorepo y yo personalmente pienso que las tecnologías web con el tiempo se han ido complicando o sea desarrollar un frontend ahora aunque tú tienes una vez tú tú entiendes todo es mucho más fácil porque tú tienes que componentes que puedes utilizar tu código mejor y cosas así pero la curva de aprendizaje es un poco más más grande entonces al punto donde voy es que muchas de las aplicaciones que existen al día de hoy literal con un monorepo y un servidor un VPS de 5 dólares de DigitalOcean tú lanza y puedes tener hasta tus primeros 50 clientes ya la cosa se pone un poco más agria bueno tú puedes aumentar los resources que tienen esos servidores puede ir escalando tu aplicación de tal forma que que te da mejor performance pero pero creo que sí que igual como decía Tomás a eso yo le agregaría que como que trata de no resolver el problema que no tenemos y sentirse dichoso de si algún día tenemos ese problema y durante tres días no dormimos tratando de resolver escabilidad de un software tú sabes que Germán ahora que tú tú mencionaste algo que que lo voy a robar que fue el tema de la curva de aprendizaje y eso es muy impactante cuando tú estás empezando un proyecto desde cero y tú quieres usar buena tecnología algo que te diría que vale la pena es si por alguna razón te orientaron o o tú sientes que sí que definitivamente esta tecnología X que que es la que tú quieres usar aunque no la manejes es la que va a ser más adecuada a tu proyecto por las miles de investigaciones que tú hiciste y todas las consideraciones que tú tomaste te diría que vale la pena que tú inviertas en un curso e inviertas aprendiendo esa tecnología antes de meterte en el lío te lo digo por experiencia propia en el juego que estamos haciendo yo empecé a apoyar con Unity y a meterme en los Game Jam y cosas mi hermano yo no entendía nada empecé a invertir en ver curso cómo es que funciona y así y creo que estoy avanzando muchísimo más por eso es decir si de por sí aprender software es difícil porque tú estás aprendiendo algo que otra persona hizo y que te falta muchísimo contexto porque hay tecnología que tiene mucho tiempo ahí afuera vale la pena para agilizar tu proceso que tú inviertas en el aprendizaje de esa tecnología por último algo que se puede decir que yo me canto y me lloro dígase digo una cosa y luego digo lo contrario aunque tú quizá no vayas a usar lo último que está saliendo que salió ayer si utiliza cosas que tengan una comunidad por detrás si utiliza cosas donde tú te puedas sentir apoyado dígase al día de hoy aunque Golan es un lenguaje que tú lo escuchas y que sí vale la pena aprenderlo muchas empresas lo están adoptando si tú empiezas una aplicación web el día de hoy yo personalmente te diría que mejor la hagas en Ruby on Rails o Python Django que en Golan con uno de esos frameworks ¿por qué? porque la comunidad web detrás de Ruby on Rails o de Python en Django es más grande es más completa que en Golan en Golan tú te vas a encontrar con muchas paredes todavía el día de hoy que tú no vas a ver cómo resolverla también lenguajes así tipo Golan son lenguajes pensados de propósito general dígase que no son sólo pensados para un ambiente web entonces cuando tú buscas cosas puede ser que hasta las soluciones que tú encuentres sean enfocadas a networking o sean enfocadas en totalmente otro aspecto de no sé crea servidores y no a a lo que tú exactamente andas buscando por eso digo en parte me canto mayor como diciéndote no utilice lo último porque pero tampoco utilice Visual Basic 6 o sea como que trata de encontrar ese balance donde tú puedas avanzar de una forma saludable y puedas lanzar lo más pronto posible y entregárselo en la mano de tus posibles clientes claro métete en el agua tibia nadie pone la ducha ni full caliente ni full free exactamente no es ni pelando pollo que estamos ni no pero chévere chévere la mejor de la suerte con esa aplicación ahora te vaya súper bien y y nada cualquier otra cosa déjanos saber a las demás personas sepan que pueden hacernos sus preguntas estamos aquí para responderlas y para poder orientarlos un poco más puede que no seamos expertos en todas las preguntas que nos hagan pero trataremos lo mejor posible desde dentro de nuestra experiencia poder darle los mejores consejos o las mejores respuestas para que ustedes avancen en sus carreras esto ha sido todo por hoy esperamos que le haya gustado y les sea de ayuda no olviden darnos su feedback en la plataforma que están utilizando para escucharnos de igual manera dejen en los comentarios o por nuestra cuenta de twitter cualquier pregunta o tema que quieren que tratemos en un próximo episodio hasta la próxima ¡Gracias!